muy buenas a todos hoy les voy a mostrar cuál es el tiempo que dura tu lámpara inteligente por hora en la aplicación de alesa en el video anterior mostré cómo se veía esa función pero ahora vamos a ver cómo ver eso por hora por meses y por semanas entonces vamos para allá buscamos nuestra aplicación de alesa amazon alesa esto es una novedad muy interesante porque nos da un estimado de la cantidad la cantidad de horas que tenemos nuestro dispositivo encendido entonces de derecha a izquierda vamos a darle en la parte de abajo donde dice device luego que estamos en esta parte vamos a dar donde dice energy dashboard luego que le damos a esta parte que hacemos clic ahí lo creamos ahí vamos a ver las siguientes funciones entonces podemos ver que dicen que estar entonces que estar si le damos a que estar puede hacerle un resumen un poquito eso es para el buscar los dispositivos que son smart entonces encontró la lámpara entonces buscamos en el dispositivo es inteligente y hacemos una evaluación de que consume entonces vamos a ver por horas y si estáis entonces hemos lunes lunes martes y podemos ver el tiempo que hemos consumido por el tiempo que ha durado la lámpara encendida esos días y podemos seguir actualizando dice en diciembre en diciembre lunes vamos a ver le damos un clic arriba 6.2 horas eso es durante el día completo para que tengan una idea no es que eso es un solo momento cuando no durante el día completo eso es el tiempo que dura esa lámpara encendida nos vamos a ver aquí el jueves 2.2 horas entonces vamos a ver por semana podemos escanearlo como queramos por semana entonces por semana podemos ver vamos a ver el más alto que es 2.2 horas vamos a ver por mes entonces por mes vamos a ver esta semana fue 3.3 horas 3.2 horas entre mucho menos una hora entonces así podemos analizar la cantidad de tiempo que duran nuestros dispositivos smart encendido a través de la aplicación de alesa en el otro vídeo anterior que hablaba simplemente mostraba cómo entrar y ver algunas novedades pero ahora en este vídeo mostré un poquito más allá las cosas que se pueden hacer en esta misma aplicación de alesa con nuestros dispositivos smart es cuanto cualquier duda o comentario me lo dejan debajo del vídeo